Hola, bienvenidos a mi canal hoy voy a enseñaros a hacer esta chaqueta que es básica es una chaqueta para bebé de 0 a 3 meses y la única dificultad que va a tener va a ser en el ranglan hacerle este dibujo que no es complicado tampoco, ya lo tengo yo subido en mi canal voy a explicaros como se hace pero es bastante sencillo sería la única dificultad se comienza por arriba, por el cuello montamos una serie de puntos hacemos una distribución y vamos en cada ranglan vamos aumentando siempre antes y después de este pequeño dibujo vamos aumentando, echando nada más que una hebra un calado así de sencillo queda y luego nada, llegaríamos a un momento en el que vamos a distribuir tejemos mangas y luego tejemos cuerpo y no hay más, es bastante sencilla, es básica luego a partir de aquí vosotros podéis echarle imaginación y si no queréis utilizar este dibujo porque sea demasiado complicado en lugar de hacer el dibujo hacéis dos puntos del derecho y ya no habría, no habría mayor problema y aquí también lo mismo, podríais dejarlo todo en punto Santa Clara, punto Bobo y no ponerle el dibujo pero bueno, en principio voy a explicaros esta chaqueta es básica, si aprendéis a hacer esta chaqueta podríais hacer cualquier tipo de modelo aplicando el dibujo que queráis el punto que queráis y bueno, no me entretengo más y vamos bien, pues para esta chaqueta utilicé esta lana de lana Stop, la calidad Bambini el fabricante aconseja usar agujas de 2,5-3 yo utilizo las del 3 porque tejo con bastante tensión entonces si no la chaqueta me quedaría muy apretada bueno, por supuesto una aguja lanera para coser las mangas o hacer la separación entre lo que es el cuerpo y las mangas y marcadores si queréis, es opcional pero bueno, yo siempre os voy a aconsejar no usarlos porque la propia labor ya os va a ir diciendo ya os va a ir diciendo donde tenéis que aumentar, etc no es demasiado complicado pero bueno, si sois principiantes pues sí, igual es conveniente poner marcadores para saber que cuando llegas al marcador ahí tienes que echar el hilo y nada, vamos a comenzar sin más bien, pues vamos a montar o ya monté yo en este caso 76 puntos y vamos a tejer dos primeras vueltas a punto del derecho de forma que en realidad lo que vamos a trabajar va a ser punto bobo punto bobo, punto santa clara bueno, el primer punto voy a tejerlo luego ya sabéis que el primer punto yo nunca lo tejo en este caso nunca lo tejeré porque voy a tejer punto bobo y realmente pues no lo necesitaríamos tejer entonces, tejo estas dos primeras vueltas a punto del derecho porque en la tercera ya vamos a hacer el primer ojal sigo hacemos las dos vueltas y nos vemos bueno, ya hice las dos primeras vueltas a punto del derecho y ahora en esta tercera vuelta voy a hacer lo siguiente vamos a hacer el primer ojal entonces, paso un punto sin tejer tejo el siguiente del derecho por supuesto y ahora vamos a hacer lo siguiente echo la hebra y tejo dos puntos juntos del derecho esto sería lo que tenemos que hacer siempre para hacer los ojales y los vamos a hacer cada 18 o 20 vueltas vamos a hacer un ojal entonces ahora continúo haciendo esta tercera vuelta por supuesto toda del derecho y la cuarta también la voy a tejer del derecho acabando la cuarta por supuesto todo del derecho y voy a voy a explicaros realmente lo que acabamos de hacer en la tercera que habíamos hecho echado la hebra y tejidos dos puntos juntos del derecho es decir esto constituye lo que va a formar el ojal y entonces en esta vuelta tejemos normal todo del derecho entonces esta es la cuarta vuelta el final ya veis tenemos aquí el ojal es así de sencillo siempre los ojales vamos a tejerlos tejeríamos dos puntos al borde echamos la hebra y dos puntos juntos del derecho y eso es todo eso es para hacer los ojales bueno entonces ahora vamos a hacer la quinta vuelta que os decía que era para comenzar la chaqueta no la chaqueta ya está comenzada claramente pero ahora en esta quinta vuelta lo que vamos a hacer va a ser darle forma ya a la chaqueta realmente vamos a darle forma vamos a comenzar a hacer los aumentos entonces ¿cómo vamos a repartir? hay que repartir los puntos entonces vamos a tejer trece puntos para la espalda entonces vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece bueno aquí podemos poner marcadores yo no los voy a poner porque vais a ver que no son necesarios trece puntos espalda echamos la hebra y vamos a tejer un punto del derecho vamos a echar la hebra y vamos a tejer un punto del derecho esta hebra tenemos que echarla porque vamos a hacer la forma o el ranglan vamos a hacerlo con este dibujo esto constituye lo que es el dibujo realmente por eso echamos aquí la hebra luego vais a ver que el dibujo va a cambiar en cuatro vueltas vamos a hacerlo diferente pero ahora esta primera vuelta importante vamos a hacer esto para hacer el dibujo y ahora echamos la hebra bueno pues ahora vamos a coger exactamente diez puntos que van a formar una manga entonces tejemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y volvemos a hacer los aumentos es decir he hecho la hebra y ahora tejo un punto del derecho he hecho la hebra un punto del derecho y de nuevo he hecho la hebra bueno pues ahora vamos a tejer lo que va a ser el delantero de nuestra chaqueta vamos a tejer veintidós puntos entonces tejemos uno dos tres tres veintidós bueno pues ahora vamos a hacer la otra parte una parte del ranglar es decir he hecho la hebra tejo un punto del derecho he hecho la hebra tejo un punto del derecho y de nuevo he hecho la hebra y ahora voy a repartir de nuevo diez puntos para la otra manca entonces tejo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y de nuevo hago el último ranglar que es he hecho la hebra tejo un punto del derecho he hecho la hebra tejo un punto del derecho y de nuevo he hecho la hebra y ahora tendrían que quedarme trece dos cuatro seis ocho diez doce y trece que exactamente es lo que es la otra parte de la espalda entonces esta es la quinta vuelta bueno vamos a hacer en la sexta vuelta vamos a hacer lo siguiente tendría que ser siempre así de sencillo todo del derecho salvo cuando lleguemos a lo que son los aumentos para el ranglar entonces tejemos del derecho tendremos que tejer trece puntos ¿no? recordáis que en la espalda tenemos trece puntos bueno pues contamos trece vosotros si queréis ponéis unas marcas dos cuatro seis ocho diez once doce doce y trece y es que realmente aunque no lo contemos ya vamos a ver aquí esto que es realmente el aumento del ranglar ¿no? entonces tenemos que tejer este del derecho y tejemos ahora mismo tres porque estos son los que me van a hacer el dibujo de mi ranglar y ahora sigo tejiendo todo del derecho si recordáis ahora estoy en una manga son diez puntos bueno pues tendría que tejer en este caso ya son doce porque ya aumente uno si os dais cuenta esta hebra es la que me va a hacer el aumento la manga va a ir creciendo ¿por qué? porque aumento aquí y ahora tejo estos tres del revés uno dos y tres y ahora vuelvo a tejer en este caso ya sería lo que es el delantero pues todo del derecho así de sencillo ¿veis? hasta que llego a este calado en el que tejo derecho y luego tejo estos tres del revés uno dos y tres y ahora voy a por mi otra manga toda del derecho hasta que llego al primer calado y aquí hago estos tres del revés y ahora de nuevo tejo todo del derecho que ya sería la otra parte de la espalda bueno entonces siguiente vuelta ahora estamos por la parte del derecho de la labor bueno pues importante vamos a hacer siempre todo del derecho y siempre vamos a hacer en la parte del derecho de la labor los aumentos ¿vale? es decir echamos hebra para aumentar y para hacer que la chaqueta vaya incrementándose entonces ¿dónde aumentamos? aumentamos siempre antes de estos dos puntos que van a formar el ranglan es decir vamos a contar de nuevo habíamos comenzado con trece pero echamos una hebra con lo cual aquí vamos a tener que tener catorce dos cuatro seis ocho diez doce catorce es decir nosotros en las vueltas del derecho podemos contar y aquí siempre vamos a tener un punto más que en la anterior entonces aquí tenemos catorce echamos la hebra y ahora nos toca para hacer nuestro dibujo hacer lo siguiente vamos a pasar este punto sin tejer tejer estos dos y ahora este que pasamos sin tejer lo monto por encima vale esto es lo que me da la forma el del dibujo y ahora por supuesto he hecho la hebra porque estoy en una vuelta del derecho y tejo tendría que tejer la manga la manga habíamos comenzado con diez pues esto tendría que ser doce si todo va bien tendríamos que contar doce bueno estaba haciendo la vuelta que vamos a hacer ahora y tuve un problema con el vídeo con la cámara entonces voy a hacer exactamente lo mismo que os estaba enseñando pero avancé ya un poco en la labor y así vais a comprobar que siempre es lo mismo es decir y así repasamos por la parte del derecho siempre vamos a tener que echar hebra antes y después de este dibujo que tenemos aquí central vale es decir estos agujeritos que veis es la hebra que echamos es el aumento que hacemos siempre lo hacemos por la parte del derecho de la labor podemos poner por ejemplo una marca para saber que cuando vamos por la parte del derecho tenemos que aumentar podéis marcar la parte del derecho de la labor pero bueno es que ya se va a ver esto ya veis que es del derecho y esto es del revés entonces hoy que se me escapa esto importante cuando hagamos esta vuelta tenemos siempre tenemos que hacer lo mismo tejemos del derecho todo hasta que llegamos bueno ya veis que os tengo puesta aquí la marca hasta que llegamos a el punto este dibujito que hacemos aquí vale entonces siempre antes de llegar aquí podemos poner la marca si ponéis la marca siempre vais a recordar que aquí lo que tenemos que hacer es echar la hebra vale echamos la hebra y ahora lo que os estaba diciendo en la vuelta en esta vuelta tenemos que echamos la hebra porque es cuando tenemos que hacer el aumento antes de este dibujo y hacemos lo siguiente pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha tejemos estos dos del derecho y este que pasamos sin tejer lo tomamos y lo montamos por encima de estos dos así y ahora por supuesto tenemos que volver siempre a echar hebra ¿por qué? porque siempre hacemos aumentos antes y después del dibujo que veis aquí bueno pues ahora estamos en la parte del derecho de la labor es tan sencillo como seguir perdón seguir tejiendo todo del derecho todo del derecho hasta que lleguemos al dibujo y antes del dibujo hacemos o echamos una hebra una hebra una lazada vale bueno había puesto aquí la marca y resulta que la enganché por la labor pero bueno si tenéis la marca aquí puesta porque es antes de este dibujo tenemos que echar la hebra y hacer lo que os voy a decir ahora vamos a quitarla porque a mí la verdad que me molesta es mejor entender la labor que andar con marcas igual a lo mejor la marca de la parte del derecho de la labor es conveniente para que os acordéis siempre de echar hebra bueno entonces pasamos este punto sin tejer a la aguja derecha tejemos estos dos del derecho y montamos el que pasamos sin tejer por encima y ahora que tenemos que hacer echar la hebra y seguir así entonces continúo haciendo esto siempre en esta vuelta haríamos esto es como finalizar el dibujo si veis bueno entonces nos vemos en la vuelta siguiente que sería ya la última del dibujo bueno pues las vueltas del revés en este caso siempre vamos a tejer del derecho siempre incluido cuando lleguemos al punto donde vemos esta hebra esta hebra olazada que habíamos echado siempre en la parte del delantero de la labor de la parte del derecho de la labor siempre la vamos a tejer del derecho pero en este caso estamos viendo dos puntos que corresponden al dibujo pues estos hay que tejerlos del revés ¿de acuerdo? y a partir de ahora ya sería tejer siempre del derecho ya veis esta hebra la tejo del derecho hasta la siguiente al siguiente parte del ranglán donde vamos a volver a ver el dibujo y claramente vamos a orientarnos por la hebra que echamos olazada que ya veis que se ve diferente claramente una hebra olazada no la vemos como los puntos normales que tejemos así este es un punto normal que lo vemos del revés claramente porque lo tejimos del derecho y habrá un momento en el que lleguemos a la lazada que la vamos a tejer del derecho y estos dos puntos del revés entonces repito esto y ya nos tocaría luego hacer siempre estas cuatro vueltas es decir haríamos por la parte del derecho siempre vamos a echar la hebra olazada antes del dibujo vale y el dibujo ya sabéis que consta primera vuelta hacemos un punto del derecho hebra un punto del derecho las vueltas del revés siempre vamos a tejerlas estos puntos del revés la siguiente vuelta sería tres del revés siguiente vuelta sería del derecho es cuando tenemos que hacer lo de montar el punto por encima tejeríamos echaríamos siempre hebra antes de esto siempre echamos hebra tejemos o pasamos sin tejer un punto tejemos los dos siguientes y montamos que en ese caso es esto que veis aquí y luego la última vuelta es la que estamos tejiendo ahora que es tejemos la hebra del derecho y estos dos puntos que nos quedan aquí del derecho del revés perdón bueno entonces voy a continuar así haciendo haciendo un total de 20 aumentos de forma que en cada vuelta voy a aumentar siempre 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 es decir en cada vuelta del derecho yo voy a aumentar 8 puntos en las del revés no, no aumento recordamos que en las del revés tejo la hebra del derecho y estos puntos habrá una vuelta en las que tengamos que tejer 3 puntos del revés y otra en la que tengamos que tejer solo 2 puntos del revés entonces voy a continuar siempre haciendo esto aumentando en la parte del derecho antes y después del punto este de adorno y cuando tenga un total voy a tener que tener 236 puntos en la aguja pero bueno ya veis que sencillo va a ser siempre va a ser muy metódico siempre hacer lo mismo y no es aburrido porque aquí vamos a tener que fijarnos en este punto en este punto que hacemos una primera vuelta punto del derecho hebra punto del derecho la segunda vuelta del revés vamos a tejer 3 puntos del revés la cuarta vuelta hacemos esta disminución donde habíamos aumentado ahora tenemos que disminuirlo y lo disminuimos tejiendo o pasando sin tejer un punto tejemos los dos siguientes del derecho y montamos que es esto que veis aquí y montamos y ahí es donde hacemos la disminución y luego la cuarta vuelta es del revés y tejemos dos puntos del revés entonces continuamos haciendo siempre esto en las vueltas del derecho aumentamos y seguimos con nuestro punto de adorno vale y nos vemos cuando tengamos en la aguja un total de 236 puntos bueno y recordad por favor si eso que no se nos olvide aquí tenemos echado el ojal vale entonces el ojal lo hacemos cada 20 vueltas cada 20 vueltas hacemos un un ojal ahora tenemos hechas 2 4 6 8 10 12 14 cuando contemos bueno pueden ser 18 tampoco tiene demasiada importancia 18 20 vueltas volvemos a hacer el ojal que no se nos olvide vale y bueno mira no es mala idea podemos poner aquí cuando empezamos la marca para acordarnos que casi casi ya tenemos que a partir de ahora ir contando para dentro de nada hacer un ojal vale entonces seguimos haciendo esto y nos vemos dentro de de unas vueltas más cuando tengamos 236 puntos en la aguja o bien contemos estos calados vamos a tener que contar que tengamos un total de 20 bien ya tenemos hecho lo que es el los aumentos que vienen a ser como una especie de canesú eh y aquí tengo en total 200 exactamente son 236 puntos ahora vamos a hacer la división o vamos a si realmente vamos a hacer la división porque vamos a tejer las mangas primero y luego vamos a dejar el cuerpo para tejerlo a última hora entonces pasáis hay que pasar y dejar en espera la espalda el delantero que tenemos aquí y la otra espalda entonces que vamos a hacer bueno yo siempre me gusta utilizar una aguja lanera y con algodón o perlé no con otra lana porque bueno lana con lana quizás sea complicado entonces ya tengo enhebrado en la aguja perlé y voy a contar porque en espera voy a dejar 33 puntos entonces cuento 33 puntos que son 2, 4, 6 bueno ya tenemos dividida lo que es la espalda o ya la tenemos puesta en espera esta es la espalda entonces ahora de la manga vamos a contar 54 puntos entonces vamos a pasarlo ahora ya lo voy a pasar a una aguja porque luego voy a seguir tejiendo la manga entonces voy a pasar 54 puntos voy a trabajar y enseguida bueno ya tengo 54 puntos en la aguja tenemos que recordar que luego vamos a tener que comenzar a trabajar por la parte del revés que era por donde nos tocaba ahora trabajar estamos haciendo punto Santa Clara y tiene que quedarnos exacto entonces 54 significa que en la manga tengo incluido lo que es el dibujo el dibujo de un lado y el dibujo del otro aquí son 54 bueno pues ahora retomo veis que ya habíamos pasado una parte de de estos puntos en espera bueno pues con esta misma lana o en este caso perlé voy a retomar o a dejar en espera 62 puntos que van a constituir lo que es el delantero entonces ahora esto lo tengo la aguja y voy a pasar estos a lo que es esto que tengo aquí este hilo que me va a servir para tener lo que es el cuerpo luego todo en uno y dejarlo en espera entonces paso exactamente 62 puntos bueno aquí vemos o aquí veis que tenemos la espalda en espera con nuestro hilo aquí veis que queda un poco largo pues porque si no no lo podéis ver bien y aquí tenemos en espera en lo que es los puntos del delantero exactamente 62 puntos ahora vamos a retomar de nuevo a la aguja vamos a pasar a la aguja esta parte de la manga la otra manga y exactamente pasaremos 54 puntos entonces aquí sigo pasando 54 puntos cuando pase los 54 puntos nos volveremos a ver bueno ya pasé a la aguja que vamos a seguir tejiendo la manga y con el propio con la propia aguja que teníamos con el berlé retome exactamente otros 33 puntos que son la otra parte de la espalda entonces ahora yo lo que hago es para que no me moleste voy a seguir trabajando pues lo que hago es un nudo así de forma que estos puntos que tengo en espera nunca se me van a escapar bueno no sé si lo apreciáis pero ya veis estas son las dos espaldas este sería lo que es el delantero y estas van a ser las mangas que voy a trabajar a la vez ¿por qué las trabajo a la vez? porque a mí me da pereza hacer cuando hago dos cosas iguales primero una y luego la otra de esta forma van a quedarme exactamente iguales y luego no me da pereza decir ahora tengo que hacer la otra manga entonces como tengo dos ovillos pues lo que hago es bueno ya veis recordad si vamos a recordar bueno recordamos que habíamos dejado la labor aquí en espera ¿vale? entonces dejo un buen trozo porque cuando yo vuelva a retomar de nuevo el cuerpo no quiero hacer aquí el empate entonces dejáis un buen trozo de lana bastante para que os dé y justo debajo de la manga pues tengas hacemos el empate con el nuevo ovillo ¿vale? entonces realmente veis lo que hice ahora corté aquí hasta ahora tejí la labor toda de una pieza corté aquí la hebra dejamos la hebra un poco larga para que cuando volvamos a retomar hagamos el cambio de ovillo hacia más o menos por debajo de la sisa para que esto quede perfecto que siga la misma línea bueno importante estamos haciendo punto bobo si ahora yo comienzo a trabajar así no me va a quedar el punto bien entonces ¿qué tengo que hacer? pasar si lo hacéis con agujas circulares no hay problema pero tenéis que trabajar esta primera vuelta de las mangas vamos a comenzar la del revés importante como yo no ahora no la puedo comenzar del revés porque estoy con agujas rectas lo que tengo que hacer es pasar esto a la otra aguja para que realmente pueda comenzar tejiendo en este caso del revés por la parte del revés de la chaqueta bien pues ahora sí ya tengo pasados las mangas a la aguja en la posición en la que tengo que ponerme a tejer que es de la parte del revés de la chaqueta entonces voy a tener dos ovillos y voy a comenzar a tejer las mangas y ¿qué ocurre? que son así de sencillas y así de fáciles es tejer siempre del derecho aquí ahora ya no vamos a tener problema con ningún adorno entonces bueno ya tejí la primera manga son 54 puntos y antes de volver a comenzar con la segunda manga quería que vierais realmente lo que es la distribución de la chaqueta es así de sencilla es decir nosotros comenzamos con 76 puntos y en estos en estos dibujos de Wrangland fuimos haciendo aumentos cada canado que hacíamos que siempre lo hacemos por la parte del derecho aumentamos de forma que en total llegamos a tener en nuestro caso 236 puntos ahora hicimos la división y es que me gusta que repetirlo porque bueno si sois principiantes pues quizás no lo entendáis y yo creo que así se ve bien lo que hice ahora cuando llegué al final de los 236 puntos entonces con una aguja lanera también podéis utilizar algún artilugio estos imperdibles que son grandes ponéis aquí un imperdible aquí otro aquí otro y ya está yo lo hice con un solo hilo este hilo que veis aquí y comencé por aquí pasé a la aguja el hilo luego pasé por aquí y luego pasé por aquí estos los tengo en un mismo en un mismo hilo y ahora aquí vamos a trabajar las mangas y las trabajo a la vez aquí con un ovillo tejí esta primera parte y ahora cojo otra parte otra parte del ovillo o otro ovillo y procedo como os comenté es decir tenemos que tejer unas 16 vueltas y y nada en cuanto pasen o tengamos tejidas las 16 vueltas nos volvemos a ver para hacer lo que es la la pequeña disminución que vamos a hacer en las mangas bueno aquí tengo tejido ya un trozo de manga y cada 16 vueltas que no tienen por qué ser 16 pueden ser 15 tampoco es demasiado problema pues vamos a hacer una disminución a cada lado de la manga a cada lado para ir dándole un poco un poco de forma vale bueno vais contando las vueltas o bien hacéis un trozo tal como el que hice yo ahora y podemos contar así 2 4 6 8 10 12 14 y 16 bueno entonces en este punto nada hacemos una disminución que es demasiado sencilla pero la vamos a hacer tejemos un punto y aquí o pasamos un punto sin tejer y aquí hacemos y tejemos dos puntos juntos del derecho ahí perdón que no se ve así vale es decir hacemos la disminución a un punto del comienzo entonces tejemos el resto de la vuelta bueno ya estoy acabando la vuelta y contamos esperamos que nos queden solo 3 para acabar la vuelta y estos 2 los tejemos juntos del derecho ya disminuimos y este del derecho bueno podemos poner una marca aquí para recordar que en este momento hicimos ya una disminución bueno ahora yo os recuerdo no hay por qué hacer las dos mangas a la vez yo las hago porque a mí me gusta tener las listas y sé que me quedan exactamente igual simétricas yo acabo yo acabo de hacer aquí una disminución pues en esta manga sé que me toca hacer también lo mismo a un punto del comienzo y del final hago dos puntos juntos podemos ponerle también pues la marca para que nos quede el recuerdo que aquí ya hicimos una disminución a ver al ser una chaqueta de bebé sabemos que solo vamos a hacer tres entonces no es tan complicado acordarse de cuántas hicimos pero es conveniente poner la marca voy a continuar y nos vemos bueno pues aquí vengo cuando nos queden tres lo que hacemos es tejer estos dos juntos del derecho y tejemos el último bueno vamos a ponerle también una marca aquí que no es obligatorio pero bueno es conveniente sabemos que aquí tenemos la marca y más o menos cuando llevemos un trozo parecido pues volvemos a hacer la otra disminución hay que hacer otras dos disminuciones más de forma que comenzamos con 54 puntos quitamos 6 a cada manga nos quedarían 48 bueno desde que comencé ya con la manga ya tengo hechos unos 9 centímetros y más o menos a esta altura vamos a comenzar hacer dos hileras de este dibujo y vamos a hacer lo siguiente bueno hacemos un punto del revés un punto del derecho hecho la hebra y un punto del derecho y ahora repito siempre un punto del revés un punto del derecho hecho la hebra y un punto del derecho y repito siempre esta secuencia uno del revés uno del derecho hebra uno del derecho entonces voy a continuar así voy a hacerlo por supuesto en las dos mangas porque ya veis que tejemos las dos mangas a la vez y nos vemos en la en la siguiente vuelta bueno en esta vuelta que es una vuelta del revés vamos a tejer los puntos según se presenten es decir si vemos puntos del revés tejemos del revés si vemos esta hebra la vamos a tejer del revés y si vemos un punto del derecho tejemos del derecho lo cual significa que vamos a tejer uno dos tres puntos del revés un punto del derecho entonces voy a continuar haciendo esta vuelta y nos vemos en la siguiente vuelta bueno en esta vuelta vamos a hacer lo siguiente tejemos un punto del revés pasamos un punto sin tejer a la aguja derecha tejemos los dos siguientes del derecho y montamos el que pasamos sin tejer por encima de estos dos y repetimos es decir un punto del revés un punto sin tejer dos puntos del derecho y montamos el que pasamos sin tejer por encima bueno realmente este punto es el que hicimos aquí la única diferencia es que ahora como lo vamos a hacer de seguido entre este dibujo y el siguiente hay un punto del revés es la única diferencia entonces continuamos haciendo esta vuelta así y la vuelta siguiente la trabajaremos según se presenten los puntos y luego ya nos volvemos a ver bueno ya hice la vuelta del revés que siempre hay que hacer según se presenten los puntos en este caso tejí uno del derecho dos del revés y ahora pues vamos a hacer otra otra nuevo una nueva hilera de dibujos ¿qué ocurre? que recordáis que os había dicho que había que disminuir por tres veces ahora vamos a disminuir aquí un punto en cada lado de la labor entonces disminuimos tejiendo dos puntos juntos del derecho y ahora bueno tejimos dos puntos juntos del derecho y como vamos a continuar con el punto ahora echamos la hebra y tejemos un punto del derecho y ahora un punto del revés y volvemos a hacer lo que hicimos al principio hebra un punto del revés un punto del derecho hebra un punto del derecho y continuamos así y nos vemos ay perdón y nos vemos en en el final es decir aquí vamos a hacer exactamente otra hilera más de este punto y recordamos que en esta hilera vamos a disminuir antes de que lleguemos al final disminuimos estos dos y luego ya tejemos el último punto y en la otra manga por supuesto igual bueno entonces cuando acabe este este juego este punto ya nos vemos para finalizar lo que es la chaqueta bueno pues ya hicimos dos motivos y ahora por la parte del revés ya vamos a tejer punto del derecho entonces una vez que hacemos el cierre este que veis aquí pues ya en la siguiente vuelta ya vamos a tejer del derecho porque vamos a hacer punto ¿vale? y nos vemos seguimos haciéndolo en las dos mangas y nos vemos para hacer el remate pues tejí dos vueltas a punto del derecho y ahora en esta tercera que me coincide por la parte del revés de la labor pues ya voy a cerrar entonces cerramos los puntos sin más con el método que prefiráis por ejemplo lo hago casi siempre hago este método entonces bueno si es verdad que hay que intentar cerrar por la parte del revés para que por la parte del derecho nos quede nos quede algo parecido a lo que veníamos tejiendo que en este caso es punto musgo para que no se nos vea esto esta cadeneta entonces siempre cerrar por la parte del revés de la labor bueno entonces cierro las dos mangas y nos vemos para retomar lo que es el cuerpo bueno ya cerré mis dos mangas que las hice a la vez aquí tenemos las dos mangas cerradas solo nos quedaría coserlas vamos a tener que hacer aquí una costura y que hago yo cuando acabo pues dejo una hebra relativamente larga porque desde aquí voy a comenzar a hacer la costura y así aprovecho esto no tengo que rematarlo y ya sigo cosiendo bueno entonces aquí tenemos la chaqueta perdón ¿veis? lo que habíamos dejado en espera veis que lo tenemos en esta en este en este hilo y ahora vamos a retomar los puntos del cuerpo vale si recordáis habíamos quedado en la parte del revés de la labor es decir tenemos que empezar a tejer por la parte del revés con lo cual buscamos ¿veis? que aquí tengo que también dejé la hebra larga si os acordáis para poder hacer el empate aquí debajo de la sisa entonces voy a tener que comenzar por retomar la manga contraria esta la manga no, perdón la espalda vale entonces empiezo y retomo por aquí todos los puntos que tengo en el hilo entonces voy a seguir y ya nos vamos viendo ¿vale? veis que ya tenemos metido aquí todos los puntos en el bueno pues yo corto aquí y ahora del propio hilo tiro hacia la parte contraria y veis ya los tengo aquí metidos bueno ahora voy en este caso al delantero y hago la misma operación ¿vale? entonces voy a seguir aquí sí que voy a cortar ¿eh? porque realmente son bastantes puntos y no quiero que se me alargue entonces bueno nos vemos al final de que yo retome estos puntos del delantero bueno ya retome los puntos del delantero y hago la misma operación corto corto aquí y tiro del hilo para sacarlo y ya veis que tengo aquí medio cogido la labor bueno pues ahora me salto esta manga que ya tengo tejida y voy a la otra parte de la espalda y vuelvo a hacer la misma operación retomo todos los puntos que tenía aquí en espera vuelvo en breve para seguir tejiendo lo que es lo que es el cuerpo de la chaqueta bueno pues ya lo retomé y vuelvo a hacer lo mismo tiro del hilo y ahora tenemos ya veis nuestras mangas que ya hicimos y ahora vamos a ponernos a tejer ya nuestro cuerpo de la chaqueta voy a hacer con vosotros esta primera vuelta porque tenemos que hacer aquí una especie de aumento en la sisa vamos a aumentarle unos puntos recordamos o recuerdo que habíamos dejado una hebra bastante larga porque para no hacer el empate aquí porque por muy fino que se sea pues siempre se va a notar entonces yo prefiero hacer los empates por ejemplo aquí en este caso en el bajo de la sisa entonces bueno para que no me molestara el hilo ya que tenemos estos maravillosos artilugios pues aquí lo tenía enganchado y bueno vamos a ponernos a tejer a tejer sin más hay que acordarse bueno cuando lleguemos a la parte de los ojales de hacer los ojales cada no me acuerdo cada cuánto era yo creo que era cada 20 tengo que retomar las notas pero sí yo creo que era cada 20 cada 20 vueltas bueno pues aquí vamos a montar 4 puntos extra 1 2 3 y 4 que luego cuando volvamos vamos a tejerlos bueno y seguimos tejiendo bueno aquí ya veis que tengo muy poca hebra ¿no? bueno pues para no hacer el cambio justo justo en el centro del delantero lo que voy a hacer ahora va a ser hacer ya el cambio aquí voy a tejer voy a tejer uno doble que no se va a notar y voy a tejer otro doble que tampoco se va a notar y ahora ya continúo con el que va al ovillo bueno yo llego al final del delantero y vuelvo a hacer la misma operación aumento 4 puntos haciendo así un bucle sencillo eh giro con el dedo introduzco el bucle por la aguja 4 y ahora ya sigo tejiendo esta otra parte de la espalda lo vamos a tejer solo hasta el debajo de la primera sisa para que veáis que lo único que hay que hacer es tejer estos 4 puntos que aumentamos y el resto de la chaqueta va a ser todo así eh aquí tenemos estos puntos que echamos de más 1 2 3 4 y ya continuamos haciendo nuestra parte del derecho entonces dejamos esto así seguimos tejiendo y nos vemos al final de la chaqueta bueno ya tejido el cuerpo unos 9 9 centímetros 8 y medio 9 más o menos cuando tengamos unos 9 centímetros tejidos eh lo que vamos a hacer ahora va a ser eh lo mismo que hicimos en las mangas vamos a hacer 2 2 dibujos de estos de estos que hicimos en el ranglan eh entre entre un dibujo y otro se lo separamos como habíamos visto en las mangas por un punto del del que estos 6 primeros puntos siempre los vamos a trabajar eh a punto del derecho y el dibujo ya lo metemos a partir de aquí y hacemos lo que habíamos hecho en las mangas un punto del revés un punto del derecho hebra un punto del derecho y esto lo repetimos siempre uno del revés un punto del derecho hebra un punto del derecho voy a continuar y nos vemos y nos vemos al final de la vuelta en la que vamos a trabajar también unos cuantos puntos también a punto del derecho lo dicho tanto en el principio como en el final los 6 primeros puntos siempre a punto jersey derecho eh para que nos quede el punto de punto bobo punto santa clara entonces 2 3 4 5 y 6 3 y 3 6 bueno y ahora vuelta del revés trabajamos según se presenten los puntos acordaros de en los 6 primeros puntos y en los 6 finales tejer a punto bobo y vamos a hacer esto que veis aquí hacemos esto y nos bueno ya tengo hechas mis 2 hileras de este punto y ahora vamos a hacer 4 hileras más de punto del derecho y cerramos cerramos tal como hicimos en las mangas eh en las mangas duplicamos estas hileras de punto bobo y las vamos a trasladar pues por lo menos a 4 o 5 entonces tejemos sin más ya por la parte esta del revés ya tejemos directamente del derecho y nada nos vemos en cuanto acabemos nos vemos para para ya ver cómo nos queda la chaqueta cerrando la chaqueta y quiero que me lo veáis para que para recordaros que el cierre siempre por la parte del revés de la chaqueta este es el revés siempre cerramos por aquí ¿por qué? pues porque si no le aplicamos luego ya ningún remate la chaqueta queda perfectamente rematada tal y como hicimos ahora a ver a ver a ver si se ve bueno veis que al cerrar al cerrar de esta forma se crea esta cadeneta entonces yo no quiero que se vea por la parte del derecho por la parte del derecho realmente se ve pues estas estas vueltas como si fueran integradas en el punto en el punto Santa Clara en el punto bueno ya veis ¿eh? quería que que lo vierais yo por lo menos lo hago así no sé no sé el resto de de tejedores tejedoras como hacen bueno yo lo hago siempre así siempre reparto lo que es la la sisa divido la manga como en dos ¿eh? a ver bueno yo vengo cosiendo así ¿no? entonces yo lo que hago es ahora mismo uno el centro de la manga voy al centro de lo que es la los cuatro puntos estos que que aumente así hago esto como es debajo de la manga ¿vale? es decir ¿veis lo que acabo de hacer? repartí y ahora mismo pues coseré esto hacia allá coseré esto hacia acá y ya lo dejaré tal y como veis aquí ¿vale? entonces nada acabo de coser esto que en lo que estoy ahora mismo y ya nos vemos en breve bueno pues aquí tenemos el resultado de este tutorial esta chaqueta de bebé que no es demasiado complicada es básica y que yo dentro de lo que pueda si tenéis cualquier duda me preguntáis y yo dentro de lo que pueda intentaré resolveros muchísimas gracias como siempre por estar ahí gracias por vuestros comentarios por compartir por suscribiros y nos vemos en un nuevo tutorial que nos vemos y nos vemos que nos vemos